Monster Inc. es una de las películas más conocidas de Pixar. Este grupo de monstruos representaron una diversión para todo público, con un estilo nuevo e ingenioso. Las películas con este grado de popularidad tienden a generar leyendas, algunas ciertas y otras no, sobre la historia y la creación. Por este motivo les he preparado 7 curiosidades sobre la película. Vamos con el video. 1. Dicen sus creadores que lo más difícil de animar a Zully fue lograr que el monstruo no pareciera una gran mole pesada, sino un personaje ágil. Para ello se centraron en los movimientos de los ojos y de las manos, que en Zully suelen ser rápidos. Para dar vida a Zully, los animadores tuvieron que moldear cada uno de los 3 millones de pelos que lo cubren y darles el movimiento adecuado en función de las situaciones, la animación e incluso las condiciones ambientales de la secuencia. 2. El corto, el auto nuevo de Mike, era una escena de la película que se eliminó y posteriormente se alargó para incluirla en el DVD. 3. Durante la escena donde Mike Wazowski lleva a cenar a Selma a un restaurante de comida china, aquí es posible reconocer el logotipo en las cajas, ya que esta marca de comida china apareció por primera vez en la película de Bichos. También ha aparecido en Toy Story 2, Intensamente y Ratatouille. 4. El nombre de Boo es Mary Gibbs, que es el nombre de la actriz que le dio su voz, que cuando hizo la película tenía tan solo 5 años, convirtiéndose así en la actriz más joven en debutar en Pixar. 5. Cuando están en la habitación de Boo, la niña le da varios juguetes a Zully, entre ellos está un peluche con forma de pez, el pez de Buscando Nemo, cuyo tráiler también sale en la película, lo cual es que hace es mostrar el próximo personaje de Pixar. De igual manera, sale la famosa Jessie la vaquerita de Toy Story 2 y la pelota de Pixar. 6. Hay un cameo que se ha especulado mucho del parecido que tiene la niña de la imagen que sale en la guardería Sony Sight en Toy Story 3, con la pequeña Boo de la película Monster Inc. Claro, con unos años de más. Muchos refuerzan este hecho al comparar la apariencia del gato de peluche que tiene en la mano con la del monstruo Sullivan de la misma película, ya que Boo llamaba gatito a Sullivan. 7. Los creadores Rose estuvieron probando a varias actrices en busca de una voz enérgica y a la vez divertida para el personaje, pero ninguna les convencía. Al final se les ocurrió probar con un hombre, y fue entonces cuando entró en el proyecto Bob Peterson, miembro del equipo técnico de la película, su voz fue distorsionada electrónicamente para hacerla sonar más femenina. Estas fueron las curiosidades sobre Monster Inc. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas. Comenta, qué te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre Monster Inc. no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!